Te gustó con los colores, el rosa era querida Queremos jugar a la dama, cuando era mi mal sentida Y a mi alma enrugaba Y si tú dices que me quieres, vas perdiendo por placer Y si tú dices que me quieres, pues a ti vas a querer Era tu pierna y me pilla, que a mi pecho dije ahora Cuando era mi mal sentida, y a mi alma enrugaba Y si tú dices que me quieres, vas perdiendo por placer Y si tú dices que me quieres, pues a ti vas a querer No te quiero más, hay un mamá enrugaba De nada, no te quiero más De nada, no te quiero más De nada, no te quiero más 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 De nada, no te quiero más De nada, no te quiero más No te quiero más Y si tú dices que me quieres, pues a ti vas a querer No te quiero más No te quiero más